Música Que toma ya, que toma ya Leré, 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 leré Mi mente no me deja entender Si tú me quieres yo estoy loco por tus besos Que me quiten de la vía el airecito Que me roben de tu estrofa un par de versos Y es que mi mente a mí no me deja entender Si tú me quieres yo estoy loco por tus besos Que me quiten de la vía el airecito Que me roben de tu estrofa un par de versos Yo paso por tu calle todos los días Pa' decirte que te quiero si te veo El miedo está contigo y no te fías La ilusión se convierte en melancolía Miro pa' la luna y me lía El contraste de colores me confunde Hoy en día hay gente todavía Que esa mierda de racismo infunde Tus ojitos negros, tus ojitos negros Tus ojitos más de este ser Si ya no puedo El miedo no se está metiendo Y adentro Con mi raza tengo que renunciarte Aquí entero Un ojito negro Un ojito negro Un ojito más de este ser Si ya no puedo El miedo no se está metiendo Muy, muy abejo Con mi raza tengo que renunciarte A ti entero El mundo cada día está peor Guerra, malos tratos Ni un huequito pa'lamos Que poco hombre aquel que mata a placer Que poco hombre el que le pega a una mujer Y es que el mundo cada día está peor Pa' ti, pa' mi Guerra, malos tratos Ni un huequito pa'lamos Que poco hombre aquel que mata a placer Que poco hombre el que le pega a una mujer Las noches que me quedo imaginando En un mundo bueno sin avaricia Tú y yo estaríamos paseando Descarcitos por las calles de Galicia Las noches que me quedo imaginando En un mundo diferente sin tristeza Por fin se acabaría el puto racismo La guerra, malos tratos y la pobreza Los ojitos negros Los ojitos negros Los ojitos no hacen desear Si ya no te veo El miedo no se está metiendo Muy, muy abejo Con mi raza tengo que renunciarte A ti entero Un ojito negro Un ojito negro Un ojito más es desear Si ya no te veo El miedo no se está metiendo Muy, muy abejo Con mi raza tengo que renunciarte A ti entero Leré, 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 leré Leré, leré, leré Música Música Nos cubrimos de mentiras infantiles Como excusa, un recao, una clase, un mandao Con esa mía vale pa' quererte Aunque note que el miedo está presente Nadie sabe lo que está pasando El mundo sigue girando, destrozando Nadie se amparta estas dos armas Que sin remedio se están amando Nadie sabe lo que está pasando El mundo sigue girando, destrozando Nadie se amparta estas dos armas Que sin remedio hoy se están amando Nadie se amparta estas dos armas Que sin remedio se están amando Que sin remedio se están amando Se están amando Ojitos menos, ojitos menos Ojitos menos, ojitos más en desear Y ya no puedo El dedo no se está metiendo Mi puñada de esto Con mi braza tengo que renunciarte A ti entero Ojitos menos, ojitos menos Ojitos menos, ojitos más en desear Y ya no puedo El dedo no se está metiendo Muy puñada de esto Con mi braza tengo que renunciarte A ti entero Ojitos menos, ojitos menos